Atención, mucha atención, este programa puede contener lenguaje o vocabulario, así como referencias sexuales que puedan acerar sus virginales oídos, recomendamos discreción para público menor de 13 años. ¿Cómo están mis queridos amigos y amigas? Sean bienvenidos a este video podcast que realizamos junto a mi querido y nunca bien ponderado amigo Pedro Chilaquila, quien ya está presente y que recibimos con un fuerte aplauso en nuestro programa, pero esto, claro, después de nuestra presentación, así que empezamos. Y como cada día que hacemos el programa, iba a decir lunes, pero ayer no hicimos, así que me acompaña mi querido amigo Pedro Chilaquila, que hoy sí es Peter McMuffin. Bueno papayito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, gusto saludarte a toda la banda. De nuevo, ya después de quince. Ibas a venir a ver así, oh, qué señor resto, qué señor resto. ¿Oh sí? ¿Oh sí? Sí, o sí. ¿Cómo andamos papayito? ¿Todo bien? Gracias a Dios, bien. ¿Cómo seguiste tu enfermedad que nos causó problemas hace 15 días? Fíjate que mal, sigo mal. No, sí, seguí mal. Fíjate que me fui, cuando me fui ya estaba más o menos, pero tuve recaída allá. Y cuando vine acá, regresé a Guate, vine jueves en la noche, y el viernes ya tenía que viajar porque fui a sacar un trabajo el sábado. Entonces, no, volví a recaer aquí, entonces ando mal otra vez. De verdad que más de quince días, enfermo. Me da miedo, vos agarro furia. Novedades, ¿qué tal te fue por allá en Los Ángeles? Fíjate que en Los Ángeles, bien, gracias a Dios, ahora en San Francisco, una disculpa pública, porque sí estaba muy mal. El sábado en San Francisco no pude, no pude actuar, porque sí era decir dos, tres palabras y toser, dos, tres palabras y toser. Entonces, no, no pude, fíjate, estar en San Francisco. Pero en Los Ángeles, sí, la gente, a la madre, una maravilla, de verdad, saludos a todos allá. Te mandaron muchos saludos, te mandaron muchos saludos, conocí a, 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 ¿cómo se llama este? Alberto Soto, de Pico Rivera. Sí, 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 ah, qué bueno. Don Alberto, don Alberto y su señora, Dios los bendiga. En San Francisco tuve contacto con Cledy Mazarigos y su esposo José Velázquez, a quienes agradezco todo el apoyo. También a otros personajes que miran el programa, Juan Carlos y Carlita. Ah, la madre, ellos me fueron a dar un paseo por Pasadena, fuimos a hacer unas compras. Ah, la madre, se portaron a la altura. También al cuate, se me olvida el hombre que, que manda los, los dólares por YouTube, se me olvida el hombre, pues, rompa paíto. Pero toda la banda, de verdad, muchas gracias a toda la gente que se acercó a tomarse fotos. De verdad, disculpen si se me escapa un hombre, pero a todos los llevo en el corazón muy agradecido. Yo salí a ayudar al Chus a vender unas fotos, unas fotos de unos, unas gorras. Ah, es que Chus llevaba unas gorras. Entonces, para que no él solo vendiera, le dije, yo te voy a echar la mano. Pero no pude vender, porque te voy a echar la mano. Una foto, Chus, aquí le agradezco a Dios, ¿no? Y, pues, la gente se portó a la altura. De verdad, vengo encantado. Juan Carlos y Carlita, muy agradecidos por toda su hospitalidad allá en Los Ángeles. Y Cledy y José, de verdad, Dios los bendiga por todo allá en San Francisco. Y a todos los que se acercaron para expresarme su apoyo, su amistad, su cariño. Y sus saludos para vos, por supuesto, que son fan del programa. No te imaginas, yo creo que no tenés, no tenés, no capta uno la cantidad de gente que nos ve allá. Y el cariño que nos tienen. Y créanme que es recíproco. Nosotros también los queremos mucho a ustedes. Y gracias por ser parte de esta gran familia. Sí, muchísimas gracias a toda la gente que ve el programa en vivo y que lo comparte. Y no solamente en vivo, sino en diferido. Yo me topé en las procesiones de Semana Santa con mucha gente. Mira vos, hasta sentí que de repente la gente tomándome mía y no hay Jesus vos. Vos te hubieras caído, aunque sea para hacer la primera caída. Y la gente, el cariño de la gente tan lindo, tan amorosa, también te mandan saludos. Ah, gracias, papá. Muchísimas gracias por cada like, por cada compartida, por cada gente que envía sus estrellas o que nos manda el dinero por YouTube, de verdad. Muchísimas gracias por todo el cariño y el amor. Disculpen si de veces no somos constantes con los días o a veces suspendemos el programa, pero son cosas que salen fuera de nuestra... Por ejemplo, yo sí me disculpo por la última vez que no hubo programa, fue mi culpa. Bueno, no fue mi culpa, pues, pero estaba bien, fue muy enfermo, de verdad. Miren ustedes, cuídense, si tienen... Yo vine a Chilaquila y hablaba como que tuviera una gran cosa en la boca. ¡Qué mula! ¡Qué mulo! Chilaquila, hay que depilarla primero. Quítate los pelos. ¡Qué burro! Ah, pues, pues, sí, no, pues fue esa, fue, fue, porque de verdad, si tienen la oportunidad de vacunarse contra la influenza, háganlo, el virus es completamente agresivo, de verdad, no se imaginan ustedes lo agresivo que es, y pues, y también con los patrocinadores del programa. Te cuento que fui a conocer las instalaciones allá de Wolfi, Paolo, allá a San Marcos, en San Marcos. Sí, pasaste por San Marcos. Sí, porque yo tuve un evento el día sábado en San Miguel Ixtahuacán, y, eh, Wolfi y su esposa y su mamá se portaron, puta, a la mil maravillas. Vengo muy agradecido con ellos, eh, me dieron hospedaje, me dieron alimento, me llevaron medicina, porque todavía iba mal, eh, me fueron a traer y a dejar al bus. Ah, de verdad, que Dios los bendiga, te mandan muchos saludos también, y, y, pues, gracias allá a, 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 a Wolfi, Paolo, a, a, a la Mara, el milagro, a, 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 a tu señora esposa y a su señora madre, que Dios los bendiga, y gracias por todo. Ah, qué bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Mira, yo, yo, y, y, y tenés razón, mi novia está igual, eh, empezó con, 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 con la influencia del jueves, miércoles, y. Acaba de empezar. Ah, cállate, te falta como una semana y media. Ah, vaya. Ya hoy está mucho mejor, sí, sí, pero, y mi mamá fue la que cayó ahora. Ah, y no te creo. Solo mira lo que me regalaron. Ah, qué nítido, jo, 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 qué pasado está eso. ¿Quién te lo regaló? ¿Qué calidad? Eh, yo, Mara, mi novia, me lo regaló. Ah, se mandó. Sí. Ah, la, se mandó. Mira qué bonito está, porque lo voy a decir. Está para, mira. Dale, dale. Hasta con mi saco de. Ah, el que usas para actuar. Qué buena vaina. Ala, qué pasadísimo, qué buenísimo, de verdad. Gracias, mi amor, y de verdad, mira, está muy lindo, un regalo que yo no me lo esperaba, el número uno de la colección de Jairo Salvia. Qué, qué buenísimo. Bueno, bueno, bueno. Ahora que empiezo con negocio. A lo que nos truje, tencha, tencha, no sé cómo son los mexicanos. Ah, el tema del día de hoy, todos hemos, bueno, no todos, pero sí la gran mayoría de nosotros hemos tenido accidentes debido a los problemas estomacales. ¡Oh! Más bien conocidos en nuestro país como currutaca. O sea, hoy el programa va a ser escatológico, así que si está comiendo, mejor póngale pausa y lo mira otro día. ¡No mira el rato! ¡No nos han mandado fotos de cómo ven el programa y eso de verdad, muchísimas gracias! si usted quiere ver su foto de cómo el programa hágalo al al correo electrónico de grupo arroba los comediantes juntos o al teléfono de la empresa 50 00 81 44 de imán de sus fotos porque es muy divertido vamos a hacer una recopilación y las vamos a ir poniendo en el programa muchísimas gracias pues el tema de hoy son las diarrea no hasta los programas locales de camioneta le hemos puesto fíjate mal de camioneta también a llamarle mal de camioneta hoy porque hay una historia yo pienso que los buses siempre me tocó el día de la actividad que fui a este lugar que tengo en san marcos a la puta estaba en medio de la gente o seguir con el micrófono no falta lo más pisado es que le para dando uno el golpe lejos de ser bebé que es cuando uno todavía no tiene control sobre sus evacuaciones sobre el esfínter la primera vez vos de que se te aflujo el estómago a la puta no 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 lo tengo desde la primera vez no tengo si te recuerdo tu primera vez yo sigo es porque fue bien vergonzoso para mí a ver a ver hora de grande ya no verdad pero hasta hace unos así muchos siete ocho ponele diez años para para que queden yo no te entraba ningún baño que no fuera el de la casa era de esa vara delicada así pues estando en la escuela en el sexto primaria que vivíamos por villanueva y donde ahora es el total pero eso era montarrajal pues resulta que donde yo vivía para la escuela tal vez tenía que caminar unas siete cuadras más o menos ese pues yo estaba al saber que conmigo yo estaba en la escuela la sexto primaria pero así y calentarme porque sentía frío está peor hasta que ya no así y medio el profesor que nos da usted que tiene más permiso para ir al baño para que dije el baño porque no fui fiel de la escuela fiel de mi casa jajaja jajaja pero no llegué fíjate vos a no chingues no llegué me quedé como a las tres cuadras y media pero como todo eso era un montón de de maízales de y era monte para para atravesarse para la otra colonia en una de los maízal ya pero no ni siquiera me dio tiempo de bajar el pantalón ni siquiera te imaginas cómo llegué a la casa así y venía al baño pero ya no llegué le dije entonces todavía llegué a la casa es lo último de círculo y me bañé me cambié entonces llegué sin uniforme a la escuela otra vez y a qué baño fue entonces obviamente las conversaciones de los compañeros de los compañeros no se cagó te echaron color se cagó y la vergüenza de la que vos empezaste a iniciar pues lo que te empieza a gustarme de alguna pastora pero vota fue fue así al don alberto soto mira don alberto soto gracias don alberto un abrazo a esta vez desde pico rivera yo es que te dije california iba a decir algo de saludos que ahorita te fuimos a ver con mi esposa tú y yo de los ángeles que son los extraño mire qué buena onda este vamos a ver aquí está sergio y se dice saludos desde los ángeles gracias a los dejo saludos hasta allá gelvin castigo gelvin castigo saludos a mi estimado y estoy aquí en guatemala siempre fiera su transmisión de segreding muchísimas gracias patricia bv resucitaron dice a pastes repletos de humor a la gran puta a la pasta de mi abuela que era a la noche mariscos a la gran saludos graving alexander mancíes de muy buenas noches don jairán serguero y a don pedro chilaquila salud desde chichicastenango una pregunta don pedrito como le fue en eeuu de verdad fue a trabajar o se fue de pachanga las dos cosas alexander las dos cosas un poquito de cada cosa la verdad para que mentirles a esta ciudad de méxico porque eso es que ya tenía estrenado ir a méxico fíjate que yo no lo tenía planeado pero los compañeros de viaje así lo planificaron entonces llegamos a méxico el día miércoles en la madrugada y nos venimos el jueves en la noche precios a la ciudad de méxico maravilloso hermosa hermosa y en la historia de ahora que tiene sus lados pues claro claro sí sin contar que no con los lados pero pero pasamos por tepite no nos pasó nada el saludo desaparecieron las rogadas a los santos me hablan del rey de esta noche es perder monolitos de quirigua de la comedia la puta a la mierda de san marcos por fin logré poner mi nombre usual y corto por fin llegó el día de su regreso los esperamos con ansios gracias mi querido ya sé que eso me estaba contando el paolo miramos desde puta tantos años metido en la computación desde y no había modo que puta es que tenía todo su nombre él tenía hasta dpi ahí en el facebook puta hasta ahora puta saber a quién es hacker contacto buena onda paolo hola hola pedrito chilaquila dice carla pineda carlita un besote un abrazo para juan carlos que estén bien buena onda dice mario gonzález deliciosa jairón y pedro gracias por hacernos rayer muchas gracias a ver pues cuéntenos sus anécdotas sobre qué les ha pasado con no perdón a mí la de verdad una de las más como es que ni siquiera fue fue que me haya zurrado pero vergonzosa fue en la universidad te recordás que antes había cafeterías después del portón de la un de la entrarlo por el periférico y y ya no me salí de clase porque ya no aguantaba y fue a los baños de la escuela de comunicación y puta mano en primer lugar los 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 tres que de los tres que habían dos cerrados babos y y puta y estaba y estaba en condiciones entonces dije yo me voy a ir allá y entré a la cafetería babos y no 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 las que están estaban adentro de la universidad están adentro 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 entonces se entreba y cuánto cuesta un café puta y uno haciendo cuentas porque apenas para el pasaje babos puta este tanta y tiene baño si ahí está puta vos yo que entro y se hace un yo era un baño que si la cafetería aquí babos con un par de mesas y sillas y una tabla de playbook esa mierda vos y cómo haces ahí si andas con chorrío man puta levanté la estrategia que uso para no hacer ruido levantar la tapa va limpiar y su rara a porcelana limpia pero aún así vos tratando de y en una vez salió que babosado te apuesto que todos los que están oyeron a huevos solo salí pagué el café ni me lo tomé me fue a la mierda una vergüenza qué vergüenza qué vergüenza está sufriendo también los embates del calor esto es puro cambio climático pues resulta nada más de gira con con la compañía de teatro y esa vez nos había tocado que salte en algo pero a los meses entonces se organizaba era más o menos finales de octubre noviembre que es donde menos chance tengo en la capital y nos fuimos el frijo y su madre en chela pero un frío tremendo y no mira después de que yo dije y me empecé a vencer las cuerdas vocales siempre se afectan no salí sin buscar en el teatro mula yo y cada día estaba así fue la gran puta muy deportiva mi vida en mi vida me había hecho mal un chocolate de eso pero esa vez sí pues puta pase toda la noche y miramos y ya sabes dormíamos en bungalows con las mujeres en otro bundan poste yo me levanté y bueno si los despiertos toda la noche pasé y lo más joven que a mí me tocaba manejar al otro día y entonces yo venía así pero venía un huevo yo no sabía que era mi suerte bajamos a desayunar a mazatenango yo mazatenango y al pollo campero que está en mazate de la voz en por tierra caliente porque veníamos para no sé para dónde venir la cuestión para nada vamos de gira pero la cosa que hay más me encuentra mi doctor a puta casualidad suerte incluso tienes que tener mucha suerte para no sólo estar encontrarte a tu a un doctor y a tu doctor me al tuyo y yo saliendo del baño a que desayunar y yo iba y venía y ahí venía aparece el doctor gustavo monzón a que le mandó un fuerte saludo que también ha sido patrocinador de este programa y me dice que le pasó a jairo no sólo desvelado sino deshidratado permítanme ir al carro y me trajo una coli me trajo no sé así me dio como cuatro pastillas top miramos santos remelas colis me tapó santos remedios desde entonces no no tomas café de chocolate más dulce chocolate yo asocia la cena porque con desconfianza porque sé que es un chocolate porque me volvió a pasar a lo chingues y en dos fuera otra vez y estábamos en el teatro de este día a toda vela que yo tenía ese restaurante en esta catorce calle quinta avenida pero ahí había un baño antes de entrar al escenario había un baño pero resulta de que ese baño casi no se usaba porque era paso para entrar al escenario y de hecho tal vez algunos me estábamos o sea si estaba habilitado pero casi no se usaba mano yo me tomé y llegué con mi chocolate al teatro pues me has visto y llego me siento en mi parte del camerín y salí a fumar un cigarro me acabé el chocolate pero ni diez minutos habían pasado de la obra ni diez minutos y yo estoy el principal que era que a la que acabo de terminar que este año le pusimos bueno el año pasado le pusimos la política la familia progresa le habíamos a colombo a mano y y yo se iba a hacer así pero yo actuaba a vos pero me sentaba y no tocaba sentar pero yo sentaba y ahí va siendo los parlamentos que no sé qué y aquí la obra seguía cerré la puerta para entrar no la para salir al escenario entonces aquí donde sea el parlamento y yo desde allá contestaba sí jajaja puro rey desde el trono jajaja jajaja de verdad que lo pone aún en conflicto esas cosas así en él y es que al final el teatro así en él el tenorio el tenorio teresa martínez no sé si todavía lo pondrán pero lo ponían el uno de los de los de los muertos digamos de los de los personajes es está el papá de don luís y el papá de don de don juan y está en la escena del cementerio que ya la final y don pablo antonio que en paz descanse uno de mis grandes queridos maestros del teatro a él estaba en la estatua y la escena corriendo a la escena del cementerio que es de las más dramáticas de la obra porque de repente la estatua se bajó de su mierdita y dijo don pablo después dios guardia se hubiera sido imagínense si no hubiera sido solo perito afortunadamente el teatro de cámaras están bien lejos del público de los baños de artistas y y de repente otra vez estancada me pasó una vez dando el monólogo también una vez pero pero esas babosas que pensás que son gases si puta y te sale pero no no era gas no era gas y era con diarrea vamos puta vas que que espantosos que espantoso que puta va que no es de aquellas diarreas otras que 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 hay una diarrea que que tiene un olor espantoso no yo si yo me tiré según yo me tiré el gas y puta solo sentí lo calientito y pero y como que era chinito ya que me movía el escenario y sobre todo cuando tienes cosas que hacer justo la última función creo que fue la última o la penúltima que hice en el arte te conté no, 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 no me contaste grave, grave de la diarrea antes de sí, no sé si fue la última función pues te llama Gustavo Monzón doctor le digo, mire yo estoy bien y era como las tías a las 3, 4 de la tarde tengo que ir a hacer función y no lo puedo cancelar y estoy con fiebre estaba con fiebre ojeras entonces me dice Gustavo mire, tómese tal y la colita un tapador, por lo menos le tapa y saca la función lo que no aguantaba era la fiebre dos neumelugrinas disfruta de vos vos pasaste como paseo a actuar en Los Ángeles cabal con dos neumelugrinas drogado me despertó a vos y estudiándola me preparé ya salía de escena el escenario a una locura no sé por qué pero así son cosas que la gente no se entera pero sí yo odio enfermarme de eso de la diarrea vos, hombre sí puta, es que cambio mi doctor de cabecera el cerote del Chayán es una mierda yo le cuento que no hombre no, no, sí pero sí es buen doctor pero lo que me saca de onda es de que puta le cuento que estoy malo y primero se pasa me pasa chingando media hora después me da la receta vos fíjate que tengo diarrea me lo encontré a McDonnell cabal vos fíjate que tengo diarrea un mango pero de escoba te comen mi cerote hombre, estoy mal Simón, puta media hora primero se deshidrata uno y se no te va a chingarlo otros saluditos de la gente buenas noches hace del humor tiene bajo el volumen Jairo casi ni se escucha ok, lo voy pues lo tengo Katrin García yo sí te escucho pero fíjate que sí subele su volumen no, subirle un poquito vos porque sí es un poquito estás un poquito bajo ahí, ahí como estoy ahí ahí estás ya subió ok un poquito fíjate sí, subió pero no mucho subirle un poquito más ahí los voy a dejar sordos ahí estás no, ahí estás bien ahí estamos gracias Katrin por el por avisarnos sí ya nos fuimos que casi media hora con el volumen ya ahorita todos bajo 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 yo para aguantarme las ganas fíjate Paolo es que hay que mentalizarse porque ya cuando uno va llegando es cuando más quiere aflojar esas mieles cuando usted más tiene que apretar fíjate pero cuando la diarrea es inminente no hay nada fíjate que a mí me pasó una vez con el cerote del cano del quique veníamos de una función de antigua y pasamos a Ciudad Vieja porque había un bailongo ahí alegre vos y nos bajamos y todo y a medio bailongo ya no aguanto le dije que puta vamos puta va y encontré ahí un montecito y se pudo pero como la mera si es que saber que me cayó mal y puta ya no aguantaba ya no aguantaba puta me tuve que soltar en el carro vos por la grasa como dice pero ahí entre 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 Ciudad Vieja y Escuintlas ahí puta mira vos que cosa más espantosa mano limpiar esa mera porque no le vas a dar un car wash puta que vergüenza puta con javo pero no como como Paolo que hasta el piso dejó ocho mierda el carro ya te ya te imaginas la fuerza si hombre si es que es terrible eso es totalmente terrible dice buenas noches mis guapos comediantes ya en sintonía desde boca del monte reír un poquito esa medicina gratis dice Anita que gratis más de estrella salud Anita a boca del monte es que me gustó espero sigas mejor mi estimado Pierre le sufre más conocido como Pierre le sufre más guaro quiere esa mierda es el mejor comprobado no 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 ya está comprobado que no saludos pareja del humor mollote y torreja dice feliz de vernos otra vez mollote y torreja hola la salud saluda desde Tato dice Ricardo buenas noches mis guapos comediantes ya sintonía de Boca del Monte, ya lo habían leído, dice, hoy salí a correr, dice Carlos, así tú. Yo salí a correr y de pronto me dio mal de camioneta, sacrificé un calcetín. ¡Oh, hijo de la gran presión! ¿Quién fue? ¿Quién fue? Carlos. Carlos, pero con diarrea un calcetín no sirve de nada. Solo se hace mirar la mano. Si eso pasa de largo, papá, con diarrea. ¿Qué te ha pasado también de que vas preciso, entras a un baño y no hay papel y voy a las putas a mierdas. Puta que aplica el ticket de camioneta. Contas, contas, es también de que se está lavando orinada, de que se está lavando la mano y de repente a alguien. ¡Compa! 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 Es que mire aquí en el baño. Ajá. Mira, de casualidad, no hay papel en el otro baño. Es que aquí no hay. ¡Puta! Permítame, voy a ver, estoy tratando de ayudar. Fíjense que no han puesto en ningún baño. ¡Puta! Te voy a avisar al consejo. Para uno de los 200 no tiene, dijo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Sencillo para uno de los 200. Bueno, dos que tales tengo, pero los tendrán fechas de 25 ese muñeco no chilaquila igualito dice nombre es jayron buena onda dice buenas noches mis guapos comediantes anita marroquín ya lo corregimos muchísimas gracias el mal de camioneta viene con dos amigos masacres y los salen a uno a un ejemplo ganas de jagar no hay baño y luego no hay papel mejor deja alguno el calzoncillo en los bueyes del baño saludos maestros exacto barrientos sobre tener razón papá y todo eso es cierto esos dos males siempre van acompañados no hay papel o no hay baño tanto esperar y esta mugre programado que mala orden programado no está programado me quería ver ahí está tu mensaje mira los peritos y micro que está muy bajo su volumen y de chilaquila muy fuerte me dijeron pedrito a mí perdón en chicos pero estamos volviendo ya hay fallas de origen el próximo mensaje que entre que me diga alguien que nos diga y si ya se escucha bien pues ahorita porque baje toda la bandeja de mensajes para ver cómo se quiere oír dice sólo premiado vamos a ver dice a un amigo le pusimos el monje ya ella se escucha bien no hay nadie manda mensaje se tarda un poquito vamos a buscar otros mensajes aquí está apareció una anécdota es emitir chismosa le pregunte tía esas andas andas deben de pesar mucho ella me contestó no lo que pesan son los pecados cuando yo la cargo se siente livianita hasta activa a la bendita le tocó cargar y que se desmayó y yo que un día no es que está caliente estado enferma eso lo que pasa por estarnos peleando no es que me bien liviana pero si era la del calvario con esos peces con premio de oro uno camina como pingüino exactamente papá y todo ese es eric pineda dice uno trasladé de mi casa último en trasladar una refri tomé medio litro de leche fría los vecinos que me ayudó me ofreció un vaso de chela bien fría puta reacción cacaria reacción cacaria muy bien eric a chile lo deportaron con dólares ya no va a tener malo su wifi giovanni giovanni puta no vas a creer papayito le estaba contando jayrón que puta hoy se cae la puta señal de claro que en la colonia mucha nadie tiene señal declaró solo porque mi teléfono de la otra compañía dice que para qué les pasaría así dice toma un 6 de alta o un 6 de brava de ice una sede brava un 6 de pero previamente un servicio y les ha puesto que no llegan al baño así como una ice ya no para que el ceviche solo como una hay una brava y ahora se oye solo pedro gritaba saludos a 10 y claudio rojas qué tal buenas noches parte incensarios desposolados desposolados por la gravedad pero por sí casi casi que lo dijo posible loco yo de patojo mis papás me llevaron a la feria del pueblo van subiendo los carritos chocones me siento con aquella confianza y una patoja se había subido antes y se cagó yo me senté en la cagada al sentí calientito calientito y me pija se aroga bien porque eché a perder el paseo de regreso a la casa a bañarme que fuera a la puta me estoy imaginando yo soy milo regalón desde chimaltenango ayer me pasó eso del mal andaba en una aldea sal saber cara de que me vio y ni dos veces me alquiló su baño entre y estando ahí no había papel mal a la gran que hiciste papá y todo con tapas de milo regaló un cientos y cabal víctor gallardo rubio se debió ser otro chilaquila eso es parte del diagnóstico médico si no te chingas porque el telepela dice media hora de nada a mí me pasa chingando a más de una hora el hermano lo llama hasta para curar a sus datos vos que no chingas también que no chingas en una feria me tocó salir y decirle al profe ya regreso y para variar sin papel tocó con el cuaderno del le quedó toda la alineación en el culo dice una pregunta y todas esas pastillas que mencionaron se toman con diarrea porque yo me tomo con agua dice todo se escucha muy bien salud desde charlotte en ese muchas gracias francis vamos a ver la cita pero quiero ver 50 hay que estar tiene continuación dice artista salir con un culaz hay preparados ya me acordé de otra la lleve al cine esos vía y pique hasta de comer te dan pero esa ensalada que me harté por llevarme la de no comer mucho seguro tenía salmonella que ya en el carro y en el carro ni siquiera llegan a su casa y con temperatura bajo cero les tuve que decir al conecte que bajar a los vidrios del carro se puso guantes y chupa porque en el camino la iba a dejar en el carro la chava se portó al cien pues si no sabía que la dejaban ahí tirada hijo de la granja que clava llevaba pollo la ensalada y cuál te recordaste no sé si bueno cuando uno empieza a miki arbao tendría yo más 20 y 20 años que hasta ya estaba grandecita y que invita a salir una patoja quiere comer donde sea pero la patoja no tenía clase que me dijo vamos a apoyo campero porque así no gasto mucho madre mía gasté más en curarme pero no eres por el aceite pero yo que en ese momento estaba como medio a dieta mano en el restaurante medio pero así terminando en el pollo que me da la mirada y como le decís a la chava que yo dije bueno ya ya no aguanté va porque me envió y el pollo me hizo mal le dije ay de verdad si puta ya no aguanto esperarme y yo me fui al baño con la idea sabida de que nunca más la iba a volver a ver porque qué vergüenza pues qué vergüenza vamos al final al final a la patada si me espero pero si nunca más volví a salir con él dentro de sus recuerdos de tener como la cita del cagón algo voy a salir con un cagón y si ya y si ya me ha visto en redes sociales o en mis vídeos dices se escucha como con ruido blanco en el fondo del lado de jairo hay perdón de mis gordos pero la consola la he estado usando para mis shows y mis técnicos me la han movido y en medio tiempo de ecualizar discúlpense dice jairo la chava que hace acento colombia ya se lo dije no estabas escuchando cuando lo contestamos regrese todos los programas donde has preguntado el guatemalteca mi querido josé de su guatemalteca saludo jairovich y la quina con aquella que te salga en un pedo silencioso cuando sentirse algo esponjoso pero dión de lo más vergonzoso que te sucede cuando conoces a tus suegros no calles así es que es que salga la vuelta unas ganas de cantar en la casa de los sueros y percibí bien en estas casas de condominio como en la que yo vivo verdad donde está el baño y visita está la par de la sala de salas y todo se oye y todos ellos la técnica de levantar la tapa y vos tratando de apretar no puedes papá no puedes saludar así es tapar todo para las nalgas si en serio es que sería esta tierra no nombre pero uno de la venta jajaja como no culito de wilson que la vi llegando con el otro que era la competencia ya éramos dos citas no vimos el primer mensaje víctor manuel dice yo que una vez voy a la casa de una chica que me estaba cantineando y me da el ataque hasta frío me puse de sudar que me dejan entrar al baño de visitas y no había papel y un letrero que decía que no se podía dejar ir el agua porque estaba tapado para ajuste ese baño estaba debajo de las grasas en frente a la sala madre 2 que llegues a una casa ajena y tapese el baño que vergüenza y va a buscar el por más que hay así esas son cosas muy horribles muy horribles dice eric girojo yo con un amigo veníamos de villanueva y le dio mal de camioneta en el tráfico a la puta del mediodía del medio se bajó del bus se levantó la playera cubriendo cabeza y cara él dijo que me conozca en el culo y no la cara se limpió con periódico tirado en el suelo y caminó a cinco minutos y ayer en cara y abordamos otro bus a medio kilómetro del lado pero puta pues me llega a ser el buen cuate el eric no dejó que se bajara solo me llega a ser esa la actitud imagínate si se hubiera cagado en la ropa más vergüenza y no solo un ratito sino todo el camino muy bien el bus lo bajan de todo el mundo dice la clave es cagar y echar agua al mismo tiempo buena buena idea muy buena idea vamos a quitar esto vamos a saludar a nuestros queridos antes de saludar de cuento que no voy a poder hacer el cuento por el teléfono pero si puede saludar a nuestro querido amigo a pablito garrido por supuesto si usted tiene problemas con su computadora échese ahí el whatsapp paso a pablito garrido el 55 51 15 29 evaluaciones remotas sin costo reinstalaciones y actualizaciones del sistema soporte remoto oiga usted a cualquier parte del mundo así que donde quiera que usted se encuentre el lugar que se encuentre ya sea allá en china sea en eeuu en el salvador donde quiera que encuentre y tiene problema con su computadora échese el whatsapp ahí de pablito garrido solo le agrega el 502 y el 55 51 15 29 solo fácil le da la solución a todos sus problemas en este programa damos fe y legalidad de que pablo garrido es el mero cabrón de las computadoras así es mis queridos amigos lástima que no del internet porque sí pero sí de las computadoras y tenemos ya lo saben verdad aquí está como puso guatemala venta de plataformas en nuestro país miren de verdad es nos están empezando a patrocinar y de verdad hay que apoyar al emprendedor guatemalteco compuso guatemala tiene 19 años de experiencia en el mercado de la tecnología y cuatro años en la venta de plataformas y cuentan con una amplia pero oiga usted una amplia variedad de plataformas con películas series animadas deportes y todo lo que deben deseen ver pueden contratar su servicio hoy y dejarlo cuando lo desee sí y dejarlo cuando usted quiera esto es fácil con compuso guatemala no importa en qué lugar de guatemala y eso es importante o del extranjero que usted se encuentre ahí desde la comunidad de su hogar puede ver sus plataformas en cualquier parte de estado de los unidos o latinoamérica y con solo un clic puede contratar los servicios para películas y series ya sea netflix disney star amazon prime vídeo paramount star max bixi y cruciales para escuchar la música también mis queridos amigos ustedes pueden ahí llamar a compuso ahí están los números y les conectan spotify que mal es que que mal es tienen me pisaste chera que el nombre de dinero youtube premium mire no le duden contacte ya es número que aparece en pantalla al whatsapp 47 97 71 46 o si está en el extranjero nos puede agregar al 502 más 502 47 97 71 46 contante nos cuentan con métodos de pagos diversos internacionales y sobre lo mejor seguros damos fe y legalidad del servicio que nos da paolo o si por medio de esta plataforma maravillosa que él compuso guatemala miren a mí me conectó cómo se llama paramount así pues a mí me me tiene impresionado y contentísimo contento porque justo quería ver esta serie de no esta película la ballena y sólo paramount la tiene yo yo lo que estoy muy contento es que a mí me conectó netflix y de la versión que tenía ahora ellos le ofrecen la premium la de mejor calidad y es una resolución bárbara que tira en su televisor si es de alta resolución pues a la que de verdad es una resolución bárbara que tira netflix y recomendado llámense ahí a paolo santos a compuso a compuso Guatemala mira está el teléfono de la oficina 502 77 25 86 10 o bien por whatsapp al 502 47 97 71 46 y lo mejor de todo que lo puede contratar tanto en guatemala en latinoamérica y también en los eeuu y tienen métodos de paro completamente seguros así que apoyar a la gente que nos apoya muchísimas y merengues por confiar en nosotros sí así que ya lo saben no se olviden también de compartir este programa para que mucha gente más entera y lo mire sólo es fácil darle un clic compartir si nos ven redes sociales en facebook debe compartir en youtube no se olvide de suscribirse y apachar la campanita para que le notifique los días que hacemos nuestro programa yo quiero hacer un anuncio muy especial a ver este final de semana volvemos al teatro con los hombres esta comedia me da mucha satisfacción cada vez que la pongo el último fin de semana estuvo a reventar el teatro así que esperamos que nos llegan pues ya no vamos por cuatro semanas más porque ya estamos preparando el estreno de nuestro año así que si quiere divertirse con toda la familia los espero ahí en el teatro las máscaras el viernes y el sábado a las ocho y media para mí que ya se murió no 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 maquito hombre mala hierba nunca muere no 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 tranquilo 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 yo tengo eso que voy a ser yo para pagar la casa mis hijos se me van a perder cuando les falte la figura de la madre no 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 el arturito se me va a volver ladrón marero hay diputado de vamos no cállese cállese por dios no diga eso cállese ahí sentado a la par de miguelito no 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 que ya vi 5-4 que sale 50 0 0 8144 del teléfono para las reservaciones esta semana para el medio artístico fue muy difícil verdad que nos fue el lunes santos julio a popa un más conocido como el Buki, porque él era el que tenía la venta de discos piratas, el clásico es el Buki, y también era un cineasta y que muchas de las grabaciones o lo que usted ve en mis redes sociales mis monólogos mis obras de teatro, Julio gentilmente nos llegaba a grabar las obras de teatro, no lo vamos a extrañar solamente por eso, lo vamos a extrañar también porque era un gran ser humano, una gran persona y sobre todo quería mucho al artista nacional y nos apoyaba mucho, justo usted estaba grabando ahorita una película antes de su muerte, en fin así que a la familia de Julio Apopa, mucha resignación no mueren las personas cuando siempre las recordamos y pues de verdad mi más sentido pésame, no solo a la familia sino a toda la comunidad cineasta de nuestro país, y el Viernes Santo se nos fue Francisco Muñoz otro actor de mucha trayectoria en nuestro país tal vez no muy conocido pero sí de muchísima trayectoria en nuestro país un buen amigo que me apoyó en los inicios de mi carrera pero un infarto fulminante se lo llevó el día el día viernes y quiero mandar desde aquí mis condolencias y mi más sentido pésame a mi comadre a Monsi Carolina Guerra quien su mamá falleció lamentablemente el día domingo el día domingo y pues estamos con todos ustedes y nuestra solidaridad para cada una de las familias y nuestra solidaridad para cada una de las familias ¿verdad? y que el 25 de marzo cumplió cuatro años de haberse ido a divertir al cielo nuestro querido Rodolfo Romero así que también para Che Gordito un fuerte abrazo allá donde quiera y yo también quiero mandarle un abrazo hasta el cielo a nuestro querido y recordado Pitirijas Julio Pérez de Ufragio que el 30 de marzo también cumplió cuatro años de haber partido se fueron juntos se fueron juntitos juntitos se fueron de la vida nunca fueron juntos los pisados no pero llegó el gordo aunque sea este me llevo aunque sea la verdad puta no te tengo que morir primero Dios que no primero Dios que no este juez no tengo función en el arte así que no vayan no importa quien putas esté no vayan no vayan jueves no vayan jueves ay que puta mierda y te cuento fíjate y eso les quiero contar a todos ustedes queridos amigos porque las buenas noticias se comparten ¿verdad? claro claro yo no soy de las personas que dicen no guardalo porque se te va a chuzar no guardalo porque la gente tiene envidia no a mi me gusta compartir también las cosas buenas sobre todo con esta gran comunidad que hemos armado no sé si te cuento me han llamado a una nueva película ah que buena onda que alegre no soy protagonista pero tengo un papel muy bonito me encanta el papel no como firmé un contrato por cierto que está el contrato el contrato de la película puta bien guardado hasta roto no tiene el piso donde este tengo que guardar la confidencial confidencialidad de todo no puedo decirle ni el nombre ni de que trata ni nada de eso pero muy pronto en redes sociales se van a enterar ya empezamos a hacer rodaje la próxima semana justo ahorita estamos en semana de ensayos de las películas así que las escenas de verdad muchísimas gracias pues enhorabuena papayito de parte de toda la comunidad de este programa de esta familia te deseamos lo mejor que te vaya muy bonito que te vaya muy bien y que por supuesto vengan muchos proyectos más de verdad nos alegra el corazón porque sabes que somos familia y te queremos mucho que alegre de verdad esperamos verte pronto en la pantalla eso si se nos puede adelantar es un papel donde no hay comedia oh en serio ha pisado ha chido la mierda está muy bien Rambo Rambo Rookie 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 mi querido amigo mi compadre mi compañero de la universidad a mi me pasó en el primer año que comencé a dar clases donde estoy ahora me tocó dejar un video para que hicieran el análisis del tema visto lo que salía de la premura el jefe fue a supervisar el curso y no me encontraba hasta que la secretaria le dijo que estaba meditando ahora entiendo el semestre pasado cuando empezamos el pasillo de un avión y el avión hasta se regresó teniendo una hora de calles y calles y si baja pero que por lo menos ahí el avión regresa porque sabe lo delicado que es viajar vas a total yo me voy a pt íbamos con la gira del banco de guatemala pt y los baños mandaron en bus va solo el jefe se fue en avión nosotros se llamó sin bus de noche y la camioneta visto las pruebas aquí está el chofer ya que hay dos asientos los baños a todos los demás sillones saber quién entra a cagar y el baño no servía aguas y entró a cagar como por ahí por el rancho ni siquiera el olor de esa mierda que el aire porque todas las ventanas abiertas para que el olor y la gente no sirve si el chofer que no sirve si quieren paro imagínate y así llegó hasta petrepo y los cuatres que porque yo de afortunadamente agarre ese lugar fíjate que venían atrás todos postechos cuando veníamos de regreso ya de en el mismo bus todos los pasajeros ya subidos y se sube el chofer dice este bus este baño es para hacer del 1 del 2 no porque se cagan en todo a huevos a huevos a la me recordaste ahorita me recordaste fíjate que el día que íbamos para los ángeles me va en nervios un señor fíjate que como cosa rara el vuelo no iba lleno y llevan bastantes asientos vacíos pero cabal donde yo iba que por cierto sí que por cierto esa mierda de esa leolínia de volar es la gran puta así va uno no esa mierda entonces aquí fueras para vía nueva palabra o danos venís más cómodo de esos de vía nueva y fíjate vos que adelante venía un solo señor entonces pero en eso el ton abusivo se quitó las se quitó los zapatos bus y sin calcetines y se acuesta así en el los tres sillones va pasaban las zapatas y no le decían ni mera pasó un azafato pero no sé cómo puta le dicen al de ellos y cómo se siente si cuántos días tiene no comer tres días tres no le creo sí y que entonces que solo diarrea decía el señor y le dice bueno este va pero va tranquilito ahora porque imagínese que le empieza a dar una cosa de esas nos tenemos que desviar y eso nos va a retrasar y eso nos va a retrasar y el otro no se va a cagar desde que me han pasado meses en medio siempre al viajo ya al final gol con coli con dolote tradicó un aspirin eso se siempre cargo a mi botequín y mejor es que es mejor porque mejor evitar que te voy a dar exacto dice lester alfredo arqueta qué tal jairo y pedro es feo padecer de chorrillo pero fui a consultar a un médico y me recomendó quizás de la que me dijeron quizás esa fue la que dio si lo va a notar papito y ya no me ha dado sí quizás así con acá quizás así como él es que tiene una infasa órale buena onda anotado gracias papadito muy amable gonzález buenas noches par de letrinas de dios donde los cuatro nos echamos las chelas uno de nosotros se puso re que borre que te voló y se cagó el sillón de la sala la mamá del otro cuate nos pusió y nos envolvimos en una sábana quedó como un pañalón y lo llevamos a su casa y lo colgamos a que a la gran amiguitos carolina castillo dice fueran estos patojos sexys golosos mielosos y paquetudo de la risa nos vemos acá en familia lo que estamos cenando pero que nos aguantamos el par de garruchos oxidados tanto ruido estará en otra película yo me vi la del capitán orellana y excelente don jairón y déjeme decirle que me eché dos pascuales a la salud de la otra chica saludos a mi querida andrea y a la por si nos mira bueno ya llegamos a la a la hora ya no ya no ya no ya no la garganta en los matos a mis queridos amigos gracias de verdad por esperarnos en que sea el martes si nos ven diferido no olvide que el programa dejarse pero y compartirlo si nos ven youtube no se olvide compartir este darle su manita y la campanita para que lo notifique entre más nosotros tenemos más nos apoyan las redes sociales más nos ponen en su gusto así que a la campaña ya que no mandan estrella antes de retirarnos vamos a leer los epítetos del día de hoy los epítetos del día a pastes repletos del humor mariscos sopilotes del humor monolitos de quiriguá a la comedia haces del humor mollete y torre jajaja que serón incensarios desposolados a la gran puta letrinas de hondas del buen humor patojos sexys golosos y paquetudos de la risa garruchas oxidadas de su moja la gran puta buenísimo gracias a todos ustedes por su sostenida recuerden si nos ven por ahí saluden sin ninguna pena otra vez gracias por todas las muestras de cariño en las calles y de verdad a todos ustedes sonrían bien que la risa es el único tranquilizante que no produce efectos secundarios efectos secundarios así es paisanos a veces la gente se caga pero de la risa muchísimas gracias pásenla bien feliz noche y gracias nuevamente a nuestros nuevos patrocinadores un fuerte abrazo pásenla bien permíteme paz 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 ¡Gracias!